Ay, lo que vamos murando, muchachos de enamorada Que se te escapa la vida, tirado sin hacer nada Que fuiste un día a pescar y se te olvidó la caña Pero cómo te van a picar, sin caña fuiste a pescar Y te quedaste colgado, mirando el agua a pasar Responde, malhumorado Será porque siempre he estado yo del lado del pescado Que nunca había pensado que tu pescado fuera a estar del otro lado No será porque siempre he estado yo del lado del pescado Que nunca había pensado que tu pescado fuera a estar del otro lado Y le hace un guiño a su novia que se pone colorada Mientras sigue golpeando la cola Ay, lo que vamos murando, muchachos de enamorada Que se te escapa la vida, tirado sin hacer nada Que fuiste un día a pescar y se te olvidó la caña Pero que cómo te van a picar Sin caña fuiste a pescar y te quedaste colgado Mirando, mirando el agua a pasar Responde, malhumorado Será porque siempre he estado yo del lado del pescado Que nunca había pensado que tu pescado fuera a estar del otro lado Será porque siempre he estado yo del lado del pescado Que nunca había pensado que tu pescado fuera a estar del otro lado ¿Qué dice? ¿Será o no será? Fábrícame algo ahí Será porque siempre he estado yo del lado del pescado Que nunca había pensado que tu pescado fuera a estar del otro lado Será porque siempre he estado yo del lado del pescado Que nunca había pensado que tu pescado fuera a estar del otro lado Y le hace un guiño a su novia que se pone colorada Mientras sí que con pecan la cola Mientras sí que con pecan la cola Y le hace un guiño a su novia que se pone colorada No, 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 no. No, no, no No, no, no No, no, no